Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Empezamos otro nuevo video para el canal, en esta ocasión fuimos a conocer el municipio turístico de Coroico en los Yungas, Bolivia. ¿Cómo llegar? Desde la ciudad de La Paz nos tenemos que trasladar a la terminal Minasa en la zona de Villa Fátima. Lo podemos hacer desde el centro de la ciudad en La Camacho en minibuses con este zumbo. Ya en la terminal Minasa buscamos los minibuses o minibans que van hacia Coroico. El viaje dura aproximadamente 3 horas dependiendo al tráfico. Ya llegando a Coroico vamos a poder encontrar muchas tiendas y restaurantes, así que no te preocupes sobre eso. Si te piensas quedar una noche pues sí vas a poder encontrar bastantes hostales o alojamientos muy cerca a la plaza. Los precios van subiendo dependiendo a las comodidades que tengas o si es fin de semana o feriados. En esta oportunidad yo solo fui por un día, que también se lo puede hacer midiendo nuestro tiempo en las actividades que hagamos. Donde fuimos a conocer una de las cascadas que está muy cerca a Coroico. Y chicos ya acabamos de llegar a Coroico y estamos justamente sentados en la plaza principal. Hay bastante gente la verdad, es como que no me imaginaba que eso pasara. Y está bonito, estamos descansando un ratito. Acabamos de llegar y sí, ya está haciendo calorcito en este punto. De aquí nos vamos a trasladar hacia las cascadas. Vamos a estar averiguando algunas cosas, a ver que podemos encontrar también para comer. Vamos a ver que tal nos sale toda esta aventura del día de hoy. Simplemente les voy a estar dejando con estas impresionantes imágenes de esta plaza tan linda. Que está en el municipio de Coroico. Acabamos de llegar a la tercera cascada. Obviamente desde la plaza hemos partido. Ustedes simplemente den unas vueltitas a la plaza y ahí mismo les van a estar gritando. Les van a estar diciendo que les pueden llevar a las cascadas entre trufis y minibuses, los pequeños. Ahora hemos venido a esta que es la tercera cascada. También hay la segunda cascada. Dependiendo que auto tomemos, si queremos ir a la segunda o a la tercera. Recuerden que el pasaje en estos tipo trufis es a 10 bolivianos. Y en los minibuses pequeñitos pues es a 5 bolivianos. Y ahora sí ya vamos a entrar. Y creo que si no me equivoco la entrada de estas piscinas está a 10 bolivianos por persona. Igual les voy a estar poniendo todos estos datos en la pantalla. Así que vamos a entrar. Tenemos que subir. Hemos venido a lo que es la cascada La Jalancha. Muchachos, ¿qué les puedo decir? Está siendo muy bonito todas las pistas que podemos tener. Igual tenemos a lo que es el camino de Tiesa que está por allá atrás. Y de aquí ya podemos estar observando lo que es la cascada que baja de allá arriba. En serio, está hermoso. Me encanta todo lo que estamos viendo. Y creo que ya estamos llegando. Una parte no sé si será la piscina. Y no, qué bonito. O sea, subir por todo este sendero que estamos. Y ahí, o sea, las gradas son cómodas. Así que no es tan largo. Y ya saben, estas cascadas igual tienen su piscina. Así que vamos a estar metiéndonos un ratito a nadar con este clima tan hermoso, tan lindo. Pero, en serio, me gusta estar aquí en estos a veces ambientes con la naturaleza. Poder ver todo este lugar. Está bonito. Me gusta. Me encanta. Y bueno, ya vamos subiendo. Ya vamos llegando. Y esta es una de las actividades que podemos estar haciendo cuando visitemos Coroico. Nosotros lo estamos haciendo. No les había mencionado que nosotros estamos visitando este lugar solo en un día. Porque ya nos vamos a regresar ya cuando ya sea un poquito más tarde. Así que toman en cuenta si van a venir así como nosotros. Hay obviamente alojamientos, hostales en la misma plaza. Chicos, ahora sí acabamos de llegar a la piscina. Que, wow, en serio, está enorme. Está muy bien. Miren lo mal la vista que tenemos de este punto. También vamos a poder encontrar cosas para meternos. O sea, ahí hay cortos para comprarnos, chinelas así para jugar en la piscina. Así para probar. O si no, también igual hay otra opción para ir a ver la cascada que está de este otro lado. Es como que hay señalizaciones que te indican hacia qué lado está la cascada y la piscina. Hemos llegado tempranito nomás. Así que vamos a probar el agua. Y está haciendo un calor. O sea, da ganas, en serio, meterse al agua. Y como pueden notar, pues sí. Ya me puse mi corto, mi short, así para estar un poquito más. Conectarme con todo el ambiente. Que sí está haciendo bastante calor. Porque estamos en una parte igual alta. Aunque no tanto como esta parte. Igual este punto es muy alto. Y de este lado ya tenemos a la piscina que ya les había mostrado. Y nos vamos a meter. O sea, yo ya me he traído así mis chinelas, mi corto. Así para cambiarte. Y mi toalla igual así para meterme un gatito a nadar, a probar. Importante traerse bloqueador solar, una goza. Todos los implementos para meterse aquí a la piscina. Vamos a estar entrando. Muy buen sol. O sea, para meterse siempre a nadar un gatito al agua. Miren, ahora sí ya nos hemos entrado aquí un gatito a nadar a la piscina. Y es un día que está tranquilo. O sea, está casi literalmente vacío de este lado. Porque este es un lugar un poquito más hondo. De esa parte, pues ya está más lleno. Porque es el sector de los niños. En este punto, pues ya sí hay que saber un poquito. Tal vez ya flotar. Porque si no, nos podemos hundir. O sea, hay que temperarnos. O sea, nos metemos un gatito al agua. Pues al principio es un poquito frío. Pues luego ya es normal. Porque está haciendo un sol muy fuerte. Y está bonito un gatito así para refrescarse. Porque este lugar es bastante cálido. Ustedes ya lo saben. Pues directamente aquí flotando. Ustedes ya lo saben. Que sí, ya me he salido del lago otra vez. Y sí, no es tal vez recomendable el de meterse. Salir otra vez, volverse a meter. Porque les va a hacer frío. Se van a hacer pasar frío. Aunque el clima está aquí. O sea, está haciendo bastante sol. Eso sí, y está muy calentito. Por eso es como que ahora estoy simplemente aquí sentado. En las orillas de la piscina. Igual vamos a poder encontrar algunas tiendas. En donde vamos a poder flotar estos salvavidas de aquí que tengo. Y solo está a cinco bolivianos. Así que yo, es para todos. O sea, es como que depende del día. Gracias. Ya está. Ahí está. Lugares como esos. Vamos a poder encontrar así salvavidas para flotarnos. Igual hay tiendecitas aquí. Igual para almorzar podemos encontrar. Me olvidé de grabar lo que es el segundo que ya me lo acabé. O sea, ya no hay nada. Solo les grabé la sopa. Y bueno, me pedí un pollo. Bueno, directamente un pollo bruster. Aquí es como que podemos encontrar también. Hay chuleta, pollo y también trucha. Y está aquí en Sao Lianos el almuerzo. 20 en la trucha. Así que ya lo saben estos datos. Igual en esta misma cascada, piscina, podemos encontrar almuerzo. Chicos, ahora sí, después de haber almorzado. Vamos a ir a visitar lo que son las cascadas. Hemos comido en un lugar en donde podemos ver todo este impresionante paisaje. Las montañas, el valle tan hermoso desde ese punto. Estamos en lo más alto. Está también igual bonito para venir a tomarse muy buenas fotos con todo este lugar. Está absolutamente todo verde. Ahora sí, ya hemos llegado a la cascada. Que hasta el momento no habíamos venido a ver. Y es, en serio, es enorme. Es impresionante. Baja desde lo más alto. Y está muy bonito. Porque igual de este lado vamos a poder ver lo que es este hermoso valle. Y por donde cae todo el agua. Está aquí, o sea, la gente se está metiendo aquí a nadar un gatito. A hacerse chodear un poquito con la cascada. También lo saben. Yo no, o sea, ya me alisté. Ya me sequé todo esto. Esta oportunidad no me voy a poder meter a lo que es esta piscina que tiene la cascada directamente. Y aquí se forma todo un río. Y también nos vamos a poder sacar algunas fotos aquí que hacen fotografías al instante. Para apreciar toda esta bonita naturaleza. Y sacarnos muy buenas fotos para las redes sociales. Y ya vamos acabando el video de hoy. Ya para regresarnos nuevamente a la ciudad de La Paz. Pues de la misma plaza, en una de las esquinas, se están gritando minibuses. O sea, a La Paz, a La Paz. No es para perdernos. Simplemente tenemos que regresar ahí así para volvernos nuevamente. Y bueno, ya conmigo nos vamos a estar viendo allá. Así que vamos yendo.